como están sean cordialmente bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para canal bueno chicos este momento le voy a mostrar la recompensa que están dando en la free fire world en indonesia por ver un directo en máximo 200 mil personas cosa que en la tarde no se va a ver porque siempre piden un millón dos millones de personas viendo el directo aquí les voy a mostrar las hermosísimas recompensas que dan así que ponte cómodo y empecemos ya no las recompensas exclusivas que está dando indonesia máximo con ver 200 mil personas en pleno directo de la free fire world el evento empieza sea el directo empieza el día 22 y termina hasta el día 25 donde puede reclamar la recompensa que puedes ver aquí a continuación por llegar a las 100 mil personas viendo en directo te dan esta caja desde el de elección de personajes puedes elegir cualquier personaje permanente además viene con este ticket de diamante royal y viene con tres tickets de arma royal cuando se lleguen a las 150 mil personas viendo en directo tiene esta caja especial donde puedes seleccionar cualquier para el club permanente y por último el más importante cuando lleguen a las 200 mil personas viendo en directo y te van a dar el emote de dame tu cosita como puedes ver aquí este es el emote exclusivo está muy 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 bacano hacemos que para aquí me gusta conocer la musicita y el insigne de free fire world espero que les haya gustado esta pequeña y corta información cosa que nunca se verá en la tal ojalá llegase a la tal eso así que no se olvide compartir suscribirte dejar tu hermoso y épico like y nos vemos para la próxima chao y socca